Gracias a información anónima aportada al nivel 134, personal de la PDI de nuestra ciudad logró aclarar un importante robo ocurrido en las últimas horas en el sector del Maitén. Según explicó el subprefecto Jorge Moreno, los antisociales sustrajeron diversas especies electrónicas, entre ellas un home theater, un notebook, dos discos duros, entre otros. Recepcionada la información anónima, se trasladaron hasta un domicilio de la población padre de Meteo Bravo, en donde recuperaron parte de las especies sustraídas, hablabas en 800 mil pesos, y se detuvo a dos menores de edad identificados con las iniciales PCS y FCM, ambos de 17 años, los que por orden del fiscal de flagrancia, fueron apercibidos conforme al artículo 26 y dejados en libertad. El personal de esta vigrim, ya conforme antecedentes entregados al teléfono de emergencia 134, realizó una diligencia logrando la detención de dos jóvenes, de la padre de Meteo, quienes habían sido autores del delito de robo en lugar habitado, en una parcela del sector del Maitén de esta ciudad. Esto está más o menos frente a las parrilladas que están aquí, camino Pomaire. Habían sustraído varios artículos electrónicos, los cuales fueron recuperados en su mayoría, faltando algunos, ya que eran tres sujetos y solamente se logró la detención de dos menores, los cuales fueron, luego de ser apercibidos, puestos en libertad por instrucción de la fiscalía, la fiscalía en flagrancia. No obstante, se continúan con las diligencias investigativas para parar con el tercer autor y la recuperación del resto de las especies. Paralelamente, se recuperó un notebook sustraído a una joven en la localidad de Pomaire, el cual fue entregado voluntariamente por el padre del autor material del ilícito, el cual resultó ser otro menor de edado. Debido a una denuncia hecha hace un tiempo atrás, donde un menor había sido disputado de la sustracción de un notebook en la localidad de Pomaire, se logró la recuperación de esta especie, ya que se había conversado, ¿no es cierto?, detectives habían conversado con el padre del menor, ya que en primera instancia había negado los hechos, pero posteriormente este mismo padre se dio cuenta de que la especie estaba en poder de su hijo y hizo entrega en forma voluntaria de esta especie.